Este lunes, 34 nuevos reclutas de la Guardia Suiza juraron fidelidad al Papa en el patio de San Damaso, en el Vaticano. Cada 6 de mayo se conmemora así el aniversario del saqueo de Roma en 1527, en el que 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII frente al ejército de Carlos V y solo 42 sobrevivieron. Por la mañana el Papa recibió a los reclutas y le recomendó alimentar la vida comunitaria yendo contra corriente. Cultivar activamente la vida comunitaria, para ello es necesario ir un poco contra corriente, dado que hoy está muy extendida entre los jóvenes la costumbre de pasar tiempo libre a solas con el ordenador o el móvil. Por eso también les digo a ustedes, jóvenes guardias, vayan contra corriente, por favor, a contra corriente. Es mejor utilizar su tiempo libre para actividades comunes, para conocer Roma, para momentos de fraternidad en los que contar y compartir, para hacer deporte. Para el Papa se trata de un día siempre esperado y bienvenido, porque es una ocasión para expresar públicamente su gratitud por la presencia y el servicio de la Guardia Suiza. La gratitud se dirigió también a las familias de estos jóvenes, porque si están aquí y si están bien educados, se debe en primer lugar al ambiente en el que han crecido, les dijo. Y dirigiéndose a los propios guardias, afirmó sentirse contento porque mantienen un excelente espíritu de cuerpo, con un ambiente positivo y respetuoso en los cuarteles, un comportamiento cortés hacia los superiores y los invitados, a pesar de los periodos a veces largos de servicio intenso y fatigoso, debido al hecho, admitió el Papa, de que numéricamente están un poco por debajo del efectivo. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo. Este es el versículo del Evangelio de San Mateo que da pie al comandante para detenerse en el valor del servicio. Cita a Madre Teresa de Calcuta que no dejaba de señalarnos, nos dijo lo que más falta en nuestro mundo, amor, humildad y paz. Luego menciona una oración que le regaló la Madre Teresa en un folleto. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. El capellán insiste en que lo que nos hace progresar como individuos y como sociedad no es la expectativa de recibir algo de los demás, sino la voluntad de cada persona de dar algo a los demás. Sin entrega, la vida humana, su florecimiento y su desarrollo tienen dificultades.